Sí, esta es una investigación, como bien lo mencionaron, prevalencia, manifestaciones y efectos del hostigamiento sexual en universidades. Es una investigación que duró su coordinación más de tres años. El acoso en instituciones de educación superior es un problema que se ha develado en los últimos tiempos. Y bien sabemos que el acoso o el hostigamiento en las universidades implica un obstáculo profundo, porque el acoso realmente es una violación a un derecho humano. El estudio que hicimos, dependiendo de la población que se fue encuestada, nos va a revelar aspectos fundamentales. Uno, por ejemplo, que el tema del acoso, el entender que es el acoso, no está tan claro para los y las alumnas en las universidades. Esto quiere decir que hay una naturalización de esta práctica en los campos universitarios. Cuando se profundizó el estudio, nos damos cuenta, porque hay todo un cuestionario, que el abordaje, a través de preguntas, cómo usted se ha sentido molesta, qué tipo de manifestaciones, los estudiantes, hombres y mujeres, pero principalmente mujeres, porque sabemos que el acoso impacta principalmente a las alumnas en nuestros campos universitarios, dicen que sí han sentido eso. Y que eso, y si profundizamos más, nos dicen que esto ha impactado en su estudio, inclusive a nivel psicológico y a nivel de notas, y en algunos casos hasta la deserción de las aulas universitarias. Interesante también, nos dimos cuenta, que las reacciones que hay en sus mismos compañeros y compañeras que ayudan a esa naturalización de la violencia, del acoso, ¿verdad?, porque se dice, bueno, es que fue una broma, es que eso es así, y hay un temor, la misma investigación nos dice, hay un temor de la denuncia, por la falta de credibilidad, muchas veces, de la voz o la denuncia de la persona, o no tener los mecanismos adecuados dentro de las instituciones de estudio superior, pero hay que establecer, y con esto no sigo andando, porque si no lo que queremos es que ustedes conozcan el libro, lo pueden buscar en el portal de la universidad y bajarlo, está a la disposición de todas las personas que tengan interés, del profesorado y de los alumnos y alumnas, lo más importante recordar es que las instituciones de educación superior, como instituciones, reproducen lo que hay en la cultura, y esto es una discusión que se encuentra en este libro, las instituciones de educación superior, los campos universitarios, no son exentos de lo que sucede en la sociedad, y por lo tanto no están exentos de lo que es el sexismo, ni del racismo, ni del clasismo, etcétera, etcétera. Y la institución universitaria como tal ha sido una institución fuertemente patriarcal, lo vemos por los estudios de techos de cristal, donde están los profesores, la producción, todo eso, hay estudios profundos. Entonces, no es absolutamente extraño que al profundizar el tema del acoso, nos demos cuenta de la gran reproducción de la cultura sexista en las universidades. Termino diciendo, el acoso no solo lo vemos en relaciones de jerarquía, o sea, profesorado con respecto al alumnado, sino lo interesante de esto es que el acoso se da entre iguales o pares, o sea, entre los alumnos. Y esto nos hace pensar que las universidades deben, y está sugerido, tener una política de prevención, protección y sanción con respecto al acoso, pero principalmente de prevención, en el sentido de tener una política pública, una política universitaria que encauce esto para que sea parte de la formación existente a todos los niveles de los estamentos educativos. Solo me resta decirles, lean el libro, en el escenario de las universidades fueron los movimientos estudiantiles los que dieron a conocer y pusieron la voz de alerta en muchas universidades de América Latina, constituyéndose movimientos para visibilizar lo que estaba pasando en las universidades. En el tema de durante la pandemia, este fenómeno, vean ustedes que interesante, del acoso que estaba totalmente, que era parte de la naturalización, de la práctica cultural que estaba en las universidades, inclusive se dio a nivel cibernético, el acoso cibernético. Vean ustedes cómo un fenómeno que está ahí se extiende a niveles como estos. Por otro lado, las redes sociales, como juegan muchos papeles, también juegan un papel positivo en la denuncia de los hechos de acoso en universidades como apoyo a las acciones reivindicativas del estudiantado en respecto a esto. Creo que podemos cerrar diciendo cero acoso en las universidades de América Latina y el Caribe. En relación a la normativa, tenemos que ver dos niveles. Uno es la normativa internacional a partir de, por ejemplo, dos convenciones que son absolutamente fundamentales, como es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAO, por sus siglas en inglés, y perteneciente al sistema universal. Pero en América Latina contamos con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es un instrumento muy potente que establece específicamente el tema de vivir libre de violencia en los ámbitos educativos y implica la erradicación del acoso como tal. Lo mismo lo dice el Comité de la CEDAO. Este fenómeno fue reconocido, a veces, tardíamente, por los estados, pero actualmente podemos decir que los estados en su ley secundaria tiene ya establecido el tema de la prohibición del acoso o del estigamiento sexual como tal. En las universidades, a eso voy, tiene un impacto muy grande porque la mayoría o muchas de las universidades ya tienen protocolos ¿verdad? para denuncia de casos de acoso y estos protocolos son aprobados por los consejos académicos y constituyen, como en el caso de la Universidad Nacional de Costa Rica, tiene una política universitaria contra el acoso. Tienen una secretaría, tienen toda una serie de procedimientos como lo tiene el Instituto de Alto Estudio Nacional, también tiene un protocolo para denuncia y universidades como la UNAM o como las que ya mencioné ya tienen mecanismos internos, por decirlo de alguna manera, que permiten dar una protección contra estos actos pero no sólo en el tema de la investigación y sanción sino a nivel administrativo sino en el tema principalmente de prevención. O sea, tienen líneas de educación para la universidad y campañas como cero acoso en las universidades. Esta publicación en el tema de uno de los resultados que es importante es que tenemos una base de datos a partir de las entrevistas que se hicieron porque se hicieron se pasaron imagínense la población que puede haber en la UNAM de México se pasaron en encuestas y fueron tabuladas con las preguntas entonces contamos con una línea base de datos que nos permite y además estas por supuesto fueron transformadas en gráficos y fueron interpretadas nos permite el libro tener un fundamento de hechos reales y de estadísticas para la interpretación que se hace yo creo que eso es uno de los aportes importantes de este estudio de más de tres años con estas universidades involucradas en la investigación y todo ese tiempo invertido valió la pena porque cuando uno ve el libro uno dice pues lo compartimos para y es un aporte de la Academia H de la Academia